Raúl, ¿qué quieres hacer? Cosas, una tesis. Me parece correcto. Sí, que puede, sí, que puede. Lo que... Ya le voy a cantar una. No ha jugado nada, no ha jugado nada. Estoy grabando. Olíte, olíte. Una jótica de las tuyas. Es una vaso. Es una vaso. A ver, ¿qué? ¿Qué vas a ser sosos, por favor? ¿Qué vas a ser sosos? ¿La Jotá Navarra? No. Un tango va a cazar. Un tango, ¿vale? Un tango. ¿De serio cómo va a ser? El día que me sirviera... Ya se me dio el congreso. Ya se me dio el congreso. Ahí, vamos, a ver. Ya hemos jugado. No puede volver. Olíte, olíte. 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 demasiado guapo demasiado guapo los profesionales los profesionales nos cantamos antes por eso está fuerte lo he intentado no? no, que digo, que eres machote has cantado demasiado fuerte por haber empezado demasiado tarde porque está todo el rato esperando que nos cansaríamos nosotros Pedro cuidado Aguídate, corre al mar Atrás no puede volver Así es